Vamos a repasar los dichos del Papa Francisco que habló en Bélgica en relación a diferentes temas de actualidad y entre ellos destacó la labor que tiene que llevar adelante la Iglesia Católica ante diferentes casos de abuso que se hayan dado en el marco de esa institución. En Bruselas precisamente pidió que no se encubran casos de violencia sexual en el ámbito de la Iglesia, en el cierre de, podríamos decirlo, que fue una difícil visita a Bélgica. El religioso nacido en Argentina le exigió a los obispos que no cubran los abusos y que juzguen a los abusadores durante una misa ante unas 30.000 personas. Francisco se refirió a la reunión privada que mantuvo con 17 víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y comentó que sintió el sufrimiento. De este modo, el Papa dejó a un lado el discurso que tenía preparado y improvisó sus palabras para sentenciar que en la Iglesia no hay lugar para los abusos ni para encubrirlos. Pareciera ser que la Iglesia Católica podría dejar de una vez por todas su política para encubrir a violadores y abusadores dentro de su seno. Una situación que, sabemos, recibió muchas críticas de todos los sectores y debilitó la fe también de muchos creyentes. Gracias. 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 Gracias.